Muy buenas a todos para el Adictos y bienvenidos un día más al canal Lo sé, no me lynchéis, sé que llevo mucho tiempo sin sacar vídeos Sois muchos los que me habéis escrito por Instagram también, preguntándome qué es lo que pasaba Y bueno, pues solamente que con todas estas restricciones que estamos teniendo De cierres, que si toque de queda a las 10, ahora en Castilla y León es a las 8 Pues estamos haciendo mucho trabajo Y no tengo ni, bueno mejor dicho, no tenía ni tiempo Ni tampoco tiene una motivación como para sacar un vídeo semanal Entonces bueno, creo que si las cosas se hacen hay que hacerlas bien Y ahora que ya todo se va ordenando mucho más, pues volvemos otra vez a sacar vídeos Está cerca de empezar la temporada nueva de Golpa del Tour Vamos a estar hoy con Claudio Gilardón y os voy a contar, como ya sabéis Que es el entrenador de la temporada pasada y esta temporada de Sánchez Gutiérrez Es mi mentor, es con el que llevo trabajando ya casi 6 años Y bueno, pues queríamos contaros cómo ve la nueva temporada de Golpa del Tour El gran equipo de jugadores que se le ha sumado también este año Entre ellos Agustín Gutiérrez, Cristian Gutiérrez, que va a formar pareja con Marquílez Que es un gran jugador catalán Está Rafael Méndez, que no ha hecho oficial su pareja Estamos a esperas de que lo oficialice También chicas como Marina Pinacho y Sara Ruiz, que estaban trabajando con él el año pasado Y Javi Martínez, que va a hacer pareja con Agustín Gutiérrez Así que como veréis, pues es un equipo espectacular Aparte de Fernando Belasteguin Que, como ya sabéis, a las órdenes de Sciorili Va a estar también con Claudio Gilardón y trabajando en la pareja Sánchez Gutiérrez-Fernando Belasteguin Así que bueno, ahora nos reuniremos con él Y nos explicará todo, aparte de una sorpresa En la que lleva mucho tiempo trabajando Claudio Y aparte con el soporte de Set One Va a salir a la luz Que es una forma, creemos, revolucionaria y espectacular Que no existe a día de hoy en el mundo del pádel Con la cual vamos a empezar a trabajar con los jugadores profesionales Con Claudio, por supuesto, a la cabeza Como con todos los alumnos de la Academia de Set One Bueno, como ya os comenté, ya estamos con Claudio Gilardón Y quién mejor que él para explicarnos un poquito este inicio de temporada Con los muy buenos resultados que tuviste el año pasado Y el gran trabajo que hiciste Pues este año el equipo ha aumentado Hay más jugadores, hay un gran equipo detrás Y quién mejor que tú para que nos digas cómo ves el inicio de temporada Con este nuevo grupo de jugadores y el equipo que tienes detrás Bueno, es una pretemporada muy linda Porque va a haber un montón de trabajo Hay varios jugadores Hay jugadoras que ya estaban desde el año pasado Hay jugadores del año pasado que han obtenido algunos resultados Que fueron curiosos, que hemos trabajado mucho Hemos también vivido muy bien Y de una manera muy constructiva también Todas las circunstancias a resolver que pasamos el año pasado Que hubo muchas Que fue un año también muy duro Y tanto de las chicas como Marina, como Sara Tienen un año ahora muy bonito Hay una pretemporada linda Acá en Vallebolid se vive casi como dos pretemporadas Porque hace un montón de frío Y después a partir de mediados de febrero Ya los trabajos son distintos Pero la cantidad de chicos ha aumentado Los proyectos son varios Obviamente desde Sara, Marina, Cristian, Agustín Obviamente Daniel, Vela Evidentemente son muchos Tengo la suerte de poder trabajar otra vez este año con Rafael Méndez Que es una de las personas con las que también he podido vivir El empezar a tener experiencia un poco en el mundo profesional Eso es lo bonito, ¿no? De poder trabajar con todos de la misma manera Porque al final son ellos los protagonistas Y hay que tratar a todos literalmente igual Porque si no los objetivos se trastocan Y no habla bien ni de nosotros ni del trabajo de hacer Son muchos Hay algunas confirmaciones que también están entrando Como Javier Martínez Que está entrenando también con su entrenador Y empezará también a trabajar con nosotros Para poder entrenar con Agustín También está por confirmarse un jugador que puede venir de México Estás vos que también estás entrenando y estás jugando O sea, hay mucha gente que se está sumando El equipo crece ¿Y cómo ves un poquito? Sí que es verdad que el WPT empieza a estar un poquito antes, ¿no? Y hay unas pruebas confirmadas, ¿sabes? Bueno, la verdad Te soy sincero Intento a todo lo que me van diciendo Lo capto, lo aprendo Pero la verdad que no sé exactamente Si hay alguien que pueda confirmar a ciencia cierta Cuando de verdad se arranca En principio todo el mundo dice que apunta Entre el 20 o el 25 de marzo Y en Marbella Que es como habitualmente viene siendo en los últimos dos años Luego no sé exactamente si va a ser así o no Nosotros estamos intentando trabajar Teniendo las vistas puestas en esas fechas Y una pregunta más antes de cambiar de tercio, digamos Una pregunta que aparte creo que a la gente le puede interesar mucho Debido a los gran niveles que están Que están teniendo las chicas, ¿no? Está evolucionando mucho el panel femenino Y como tú tienes dentro del equipo Tanto chicas como chicos ¿Hay mucha diferencia para que la gente lo entienda En cómo entrenar a chicas y cómo entrenar a chicos? Bueno, en realidad Más allá de lo que puedas hacer en los entrenamientos Que pueda variar Tanto la técnica como la táctica O como las velocidades Porque mucha gente cree que el pádel cambia por la velocidad Yo creo sinceramente Ahora cada día más Que puedo estar viendo partidos Estar todo el tiempo con todo tipo de jugadoras profesionales De diferentes rankings y demás Yo creo que todo el mundo está trabajando muy bien El pádel cada día crece más Y no solamente crece más Porque las chicas juegan mejor Es que creo que todos los equipos que las ayudan Que entrenan Están cada día yendo a más De cara a cómo son los entrenamientos Evidentemente dependiendo de lo que tienen que preparar Hay veces que hay que buscar una velocidad similar A la que van a tener cuando compiten Otras veces hay que buscar un ritmo mayor Dependiendo del tema táctico que quieran mejorar Y otras veces por ahí hay que buscar un ritmo menor Para que dé tiempo a que lo piensen Entonces al final cada entrenamiento Vos podés ir buscando sparring O podés ir buscando incluso Otro tipo de jugador o de jugadora Que sirva para eso que querés trabajar en el medio del partido Bueno y ahora como os comenté Vamos a cambiar de tercio y hablar sobre la sorpresa Que os dije antes Ese método un poco revolucionario O diferente que todavía Pienso no existe en el mundo del pádel Y que creo que va a dar bastante que hablar Y en lo que Claudio la verdad que ya Muchísimo tiempo trabajando Lo primero de todo Cuéntanos ¿Qué es Onesys? Bueno para empezar Hay dos cosas que hay que aclarar Para poder luego explicar Lo que en este caso es Onesys Evidentemente todo empezó como un sueño Hace casi 17 años En este caso Onesys Aparte de ser un software Que es un software integral Que lo que hace es ayudar A que tanto el club como los profesores Tengan el día a día Como una explicación básica De todo lo que tiene que ocurrir De ahí a los mejores niveles Abarca desde los 4 años hasta los 80 Pero más allá de eso Lo que para mí era muy importante Era poder hacer un sistema Que cumpliese con dos cosas La primera que sea dinámico Está en continuo movimiento Y a medida que vamos avanzando Le vamos añadiendo datos nuevos Evidentemente estamos hablando De un software muy completo Que habla desde cómo se tiene que trabajar Desde un niño hasta un adulto En todos los niveles que puede haber En este caso son 28 Porque Onesys está dividido Con un sistema que te mide el nivel Pero lo hemos hecho Intentando cumplir con el segundo punto Y es que para mí era muy importante Poder contar literalmente Lo que desde el año 2002 hasta hoy Nos fue ocurriendo En todas las clases que hemos dado No solamente con menores O con en este caso Jugadores profesionales Porque al final el jugador profesional Y los resultados Ayudan mucho a que uno a veces Dice bueno Espero que lo que sacan Lo sacan para los jugadores No sirve para el adulto Que nosotros vamos a divertirnos Pues en este caso es todo al revés Está hecho y está trabajado Para el nivel inicial Para el nivel intermedio Para que el nivel amateur Pueda tener una atención Bien puesta En que el profesor El monitor O el entrenador No tenga que al segundo mes Estar pensando que Sabe más o menos El tema que tiene que dar Pero no sabe si lo ha dado bien o no O si es una progresión Como corresponde O si toca bien ese tema o no La posibilidad es que se tenga Una guía Desde lo más básico A lo más complejo Literal de lo que hay que hacer Día tras día Para que se pueda avanzar En todos los niveles No en un nivel profesional Sino en un nivel también amateur Y realmente un poco que Una vez que Todos los profesores Monitores entrenadores De la academia O sea de esta O sea de otra Que pueda adquirir el producto Lleven un orden todos Y se sepa Un poquito lo que se está dando En todas las pistas Que haya un orden conjunto De todo el equipo Supongo Sí Y después también Que hay veces Que cuando intentas trabajar Te vas encontrando Con ciertas circunstancias A resolver En este caso A mí me ha pasado Durante los años De trabajar con muchísimos profesores Muy buenos Gente que trabaja muy bien Y que también tiene mucha Son muy proactivos E intentan ir mejorando Y sacar muchas formas De enseñar y demás Y yo lo que quería era Poder encontrarme Con terminar algo E ir ayudando Con temas que sean Literalmente Reales De lo que ocurre En el día a día Por ejemplo Si un jugador Un amateur Consigue empezar A dar clases Y en dos años Durante dos décadas Hemos visto Que una persona De intermedio Termina jugando Un nivel avanzado Porque ha pasado Por X cantidad De entrenamientos Y de una manera específica Creo que lo importante Era contarlo Entonces lo fuimos Documentando Durante casi 19 años Para poder luego Tener un software Que de verdad Cuente lo que nos pasó No solo que tenga Un dibujo O un video O una explicación Que al final Se juntan Y se ponen En un paquete No hablo de eso Hablo de poder ir Paso a paso Contando literalmente Lo que ocurre Tanto en una clase Como en un entrenamiento O con un entrenamiento De menores O un entrenamiento De señoras o de señores Pero que todos tengan La mejor atención Por parte de quien Le lleva el entrenamiento O la clase Que en este caso Podría ser un profesor O también Podría ser un monitor O un entrenador O un coordinador De escuela Y para eso contamos Con mucho Hemos volcado Muchos entrenamientos Desde el año 2002 Hasta ahora Y hemos ido buscando Cuáles eran los patrones Que verdaderamente Se repetían En todos aquellos casos Que se iba teniendo éxito Y los que no El por qué Entonces al cabo De mucho trabajo Se fueron sacando Un montón de productos Y con mucha suerte Porque hubo gente detrás Que está empujando Que está haciendo Que se profesionalice El sistema Que haya personas Que trabajan mucho En el día a día Es un equipo de trabajo Muy grande Y hay que agradecerlos A ellos Que gracias Gracias a que lo hicieron Hoy por hoy Ya no es más un sueño Y ya es Una puesta en punto Que está a punto De salir ahora En breve En estos días Y una última pregunta Claudio A ti que te bromean Tanto dentro del circuito Como que eres el entrenador De los datos De los números Que estás todo el rato Apuntando todo Que no se te escapa nada ¿Qué de bueno ¿Qué de bueno tiene el sistema Para poder medir la mejora? Que sea tangible esa mejora Bueno, en primer lugar Sí, al final Siempre nos bromeamos O decimos Pero hay una aclaración Que es muy importante En realidad Apuntar O intentar llevar Adelante un seguimiento O intentar Demostrar lo que vas haciendo O contarlo Simplemente contarlo Tiene una cosa de buena Y es que Es una herramienta De la que luego Puedes tirar Mirar Y sacar más conclusiones Que si crees Que lo tenés todo En la memoria Porque después En realidad Ocurre muchas veces Que los monitores Creemos que cuando Estamos entrenando a alguien Sabemos Y tenemos mucha seguridad En lo que hacemos Y a dónde queremos llegar Vemos a un jugador Y terminamos diciendo A este le pasa esto Lo vamos a llevar hasta aquí Vemos a otro jugador No es que este Es simple esto Hay que hacer esto y esto Y nos olvidamos muchas veces De todo lo que se nos pasa Durante una hora y media De entrenamiento Por ejemplo O durante dos horas Y media de partido Si uno después mira Todo lo que ha apuntado Por ahí hay un 70% De cosas Que las había retenido Y que era De verdad Memorizado Pero el otro 30% De las cosas Se te habían olvidado Porque hay una parte De tu memoria episodica Que no está constantemente Llevándola a la de largo plazo Entonces El hecho de tomarte el trabajo De tener que apuntar O de tener un sistema Que lo tenga todo medido No es porque esté Inventando algo nuevo Sin embargo Lo que hacemos Es estar apuntando Incluso en el día a día Todo lo que hacemos Porque me parece Que es una forma Más evidente De poder demostrar Verdaderamente Que hacemos El estar solamente Hablando de memoria Lo único que hace Es que pasen los años Y siga siendo el mismo Entonces intentamos Utilizar el sistema Una de los productos Que tiene Es poder Estar todo el tiempo Diciéndote lo que se puede hacer Pero dejando también Que vos puedas dar Tu feedback Escribiendo Apuntando Diciendo Cómo son los resultados De cada cosa Porque no hay que olvidarse Que no estamos diciendo De que eso sea La clave de la diferencia Que hace que alguien Juegue bien Al contrario El que pueda jugar Alguien bien El que un alumno Pueda mejorar El que un señor Una señora Se pueda divertir más Si va mejorando Y va jugando Cada vez mejor Y va entendiendo El juego Cada vez mejor Evidentemente será Porque el monitor El entrenador O el profesor Tiene experiencia Pero si el entrenador El monitor O el profesor Se queda solo en eso En creer que la tiene Y no sigue avanzando Y apuntando Y mejorando Y estudiando Al fin y al cabo Termina enseñando Durante 30 años igual Pues esto lo que busca Es progresar Y en el progreso Y en la evolución Como en todo Al fin y al cabo Depende de cuánto Te estés dedicando Y estudiándolo Es nada más que eso Bueno, Paledito Pues espero que os haya gustado Mucho la entrevista De hoy con Claude Gilardoni Analizando un poco Todo lo que se viene Nuevo este año Con el grupo de jugadores Con todo el equipo Que hay detrás Con el sistema De One Seas Así que bueno Espero que lo hayas disfrutado Tanto como yo Y nos vemos En próximos capítulos De Potencia de tu Paddle Con Sampad Un saludo